Y el paso del tiempo lo siento, solo lo miro Yo en un viaje donde solo vivo gracias a respiros Miro la ventana, observo el sol y veo su brillo Y entiendo que el patrón es tan complejo y tan sencillo Yo puedo comprenderlo, lo puedo encontrar sin tener que verlo Puedo tenerlo, yo, yo, el patrón es tan complejo pero yo puedo entenderlo El kilometraje se mantiene, no baja ni sube Todo cuadra en su lugar como el cielo y las nubes Me gusta su complejidad en la que estuve Tratando de entender por ese lugar yo ya anduve Y ahora mi visión solo ve carretera El calor se siente y el aire con la playera Y el viento mueve el pelo y no puedo aguantar la espera Sin esfuerzo solo pasa, se siente la vibra viajera Lo complejo es tan sensacional Lo que mis ojos no ven es banal Hoy me siento fenomenal Lo que mi mente ve es que Lo complejo es tan sensacional Lo que mis ojos no ven es banal Hoy me siento fenomenal Lo que mi mente ve es que, lo que mi mente ve no sé qué es Es un relax, no encuentro el estrés, prendo el cel, son las 3.33 Para volver, nah, no hay interés, de nada no, de nada no, no hay interés De nada no, de nada no hay interés, de nada no, de nada no hay interés Nah, no hay interés Me siento en lo alto, alto, resalto, una luz refleja desde el asfalto No necesito tanto, para volar muy alto Me siento en lo alto, alto, resalto, una luz refleja desde el asfalto No necesito tanto, para volar muy alto Lo complejo es tan sensacional, lo que mis ojos no ven es banal Hoy me siento fenomenal, lo que mi mente ve es que Lo complejo es tan sensacional, lo que mis ojos no ven es banal Hoy me siento fenomenal, lo que mi mente ve es que Shady 3x7 2021 Lo complejo es tan sensacional